Tenía que pasar, ya ha pasado, ya tenemos la primera imagen filtrada del Tesla Model Y rediseñado, también conocido como el Tesla Model Y Uniper. Esta foto se ha tomado en Pasadena, en California, es una unidad obviamente de prueba, y tiene cubierto tanto el área frontal como el área trasera del vehículo, porque son las áreas donde han rediseñado el vehículo. Y gracias a esta imagen filtrada y gracias al hecho de que está cubierto, podemos extrapolar un montón de cosas basado en todo lo que ha ocurrido antes con otros modelos de Tesla, en particular el Tesla Model 3 Highland, que pasó por una fase y una etapa similar. No sé si recuerdan, unos 10 meses antes de que se lanzara el Tesla Model 3 Highland, veíamos estas unidades con el frontal y con el área trasera cubiertos durante su etapa de pruebas. Poquito a poquito se iban filtrando cosas. Así como se filtró esa primera imagen del Tesla Model 3 Highland con el área frontal y trasera cubierto, pues ahora se está filtrando esta primera imagen del Tesla Model Y Uniper, o Tesla Model Y rediseñado con el área frontal y el área trasera cubierta. Pero un poco podemos especular y un poco podemos ya hasta saber qué es lo que hay debajo de esas coberturas. Incluso diría que podemos hasta confirmar cosas del Model Y Uniper. Lo primero, frontal rediseñado. Y ese frontal rediseñado muy, muy, muy probablemente sea similar o prácticamente igual al Tesla Model 3 Highland. Y ahí están los faros frontales. Entonces cambian y son estos faros mucho más finos, mucho más estéticos, incluso para muchas personas. A mí personalmente me gustaban mucho los faros del primer diseño del Model 3. También me gustan estos nuevos. Y estos nuevos son los que muy seguramente llegan también al Model Y. Ahora, el rediseño del área frontal no es solamente un tema estético, también es un tema aerodinámico. El frontal del Tesla Model 3, incluyendo todo el área del capó, tiene un diseño ligeramente distinto para hacerlo un poco más aerodinámico. Muy probablemente suceda lo mismo con el Tesla Model Y. Y estos cambios aerodinámicos que llegaron al Tesla Model 3 hicieron que la autonomía aumente. No es un capricho, no es un tema estético únicamente. Realmente aumentó la eficiencia del Model 3 y vendría muy bien un aumento de eficiencia en el Tesla Model Y para aumentar su autonomía, sobre todo considerando que es un SUV y la autonomía del Model Y es menor a la del Model 3. El área trasera también está cubierta y probablemente veamos nuevos faros similares a los del Tesla Model 3. Y además completos, es decir, no están cortados por el portón trasero, sino que cuando se levante el portón trasero se levantarán todos los faros traseros. Y probablemente este rediseño implique un cambio en la manera en la cual se fabrica el vehículo, haciéndolo más estable, cosa que ya vimos con el Model 3, pues seguro que también llega al Model Y. Pero otra de las cosas que muestran esta imagen filtrada del Tesla Model Y Uniper es algo que también vimos en el Model 3 y que luego quitaron del Model 3 cuando fue presentado oficialmente. Y es la cámara frontal en el área baja del vehículo, en la parrilla del coche. Pero que tras haberla quitado del Model 3, recordemos que en las primeras imágenes cuando se anunció, estaba la cámara, pero horas más tarde lo quitaron. Pero esa cámara frontal, esa segunda cámara frontal que está en la parrilla del vehículo, sí que está presente en la Cybertruck. En la Cybertruck hace mucho sentido por lo alta que es, pero es verdad que considerando que la conducción autónoma total de Tesla es totalmente basada en visión artificial, una cámara en esa área haría que las cosas sean más exactas. Sobre todo cuando hay un obstáculo muy cerca del coche y que la cámara frontal que está en el área superior del parabrisas no puede terminar de ver. Aquí viene otra discusión a la cual no voy a entrar sobre lo que comentó en algún momento Elon Musk diciendo que la conducción autónoma total sería posible con el hardware que actualmente tienen la mayoría de los coches de Tesla. Yo sigo creyendo que eso no es del todo cierto y lo de la cámara frontal es un ejemplo claro de aquello, pero eso será tema de otro vídeo. Lo importante, el Tesla Model Y aparentemente tiene esa cámara y tal vez con la salida del Tesla Model Y Uniper finalmente incorporen esa segunda cámara frontal al Tesla Model 3 e incluso el Model S y el Model X. Pero no es del todo seguro y podrían quitarla en cualquier momento, pero en esa imagen filtrada se ve claramente el área de la segunda cámara frontal. Luego, esta imagen también nos muestra lo que no ha cambiado, lo que no está cubierto y un poco confirmando también el tipo de restyling o rediseño que va a tener el Model Y Uniper. La forma general del coche, el tamaño general del coche, las dimensiones generales del coche siguen siendo las mismas. Como sucedió con el Tesla Model 3 y con su rediseño con el Highland. No hay cambio en las puertas, no hay cambio en las manetas y básicamente el rediseño desde afuera, al menos la parte exterior, se va a centrar tanto en el frontal como en el área trasera, exactamente igual que el Tesla Model 3 y como se viene rumoreando desde hace meses. Antes de continuar, este vídeo es posible gracias a CyberGhost VPN. La seguridad y la privacidad digital son cada vez más importantes en nuestras vidas. La realidad es que cada día estamos más expuestos. Eso es uno de los principales motivos por los cuales creo que una VPN es una herramienta fundamental en mi día a día. Y uno de mis servicios favoritos de VPN es CyberGhost. Es una de las empresas más confiables del mundo y ofrece una experiencia en línea privada, segura, para millones de personas en el mundo. CyberGhost VPN oculta nuestra dirección IP y cifra todo nuestro tráfico en Internet. Y de esa forma puedes navegar de una forma mucho más segura y sobre todo anónima. Y es que además de ayudarnos a navegar de manera segura, también las VPNs como CyberGhost tienen ventajas extra. Recientemente en España tuvimos una situación en la cual nos dimos cuenta que el acceso a todas las aplicaciones que nos gustaría no está garantizado. Estuvimos a punto que nos bloqueen el acceso a Telegram, pero con una VPN hubiésemos podido saltarnos ese bloqueo sin ningún problema. Así que una VPN como CyberGhost nos garantiza el acceso a todas las aplicaciones y servicios en Internet. También nos permite acceder a los catálogos de plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime o Disney Plus de otras partes del mundo. E incluso nos ayuda a ahorrar dinero a la hora de comprar tickets de avión o reservar habitaciones de hotel, ya que las VPNs nos permiten cambiar de ubicación y de esa forma nos saltamos los precios dinámicos. CyberGhost de hecho tiene una gran variedad de servidores repartidos por todo el mundo en 100 países diferentes. Además, es muy fácil de utilizar y nos permite proteger hasta 7 dispositivos distintos con una misma suscripción. Y es compatible con todos los sistemas operativos y con la mayoría de dispositivos que hay en la actualidad. Y a mí me encantaría que ustedes también puedan probar CyberGhost VPN. Y lo pueden hacer accediendo a esta dirección que aparece en pantalla, donde podrán obtener 4 meses gratuitos y 83% de descuento. Gracias a CyberGhost por hacer posible este vídeo. Continuamos. Pero también podemos ver algo del interior de este prototipo del Tesla Model Y Uniper o rediseñado. Y es primero, y de las cosas que estoy seguro que muchos de ustedes están preguntando. ¿Va a tener finalmente una segunda pantalla de instrumentación detrás del volante? Muy probablemente no. En la imagen queda perfectamente claro que se sigue manteniendo esa pantalla de 15 pulgadas en el área central del salpicadero. Y muy probablemente el interior del vehículo sea exactamente igual o prácticamente igual al Tesla Model 3 Highland. Es decir, nuevo volante sin palancas, botones para casi todo y el cambio de marchas en pantalla. Nuevos interiores completamente rediseñados donde se elimina por completo la madera y se utilizan nuevos materiales que honestamente le dan mucha vida nueva al interior del vehículo. Nuevos asientos perforados y los dos asientos frontales ventilados y no solamente calefactados. Segunda pantalla para la segunda fila de asientos. Mejor aislamiento sonoro y un mejor sistema de sonido. Todas estas son las cosas que llegaron con el Tesla Model 3 Highland y que 99% seguro van a llegar con el Tesla Model Y rediseñado o Juniper. Así que pocas sorpresas, pero también interesante poder confirmar muchas de las cosas que se vienen rumoreando desde hace meses gracias a esta imagen. El Tesla Model Y Juniper va a ser muy parecido al Tesla Model 3 Highland. Tanto así que ya hay renders e incluso imágenes y animaciones de cómo se va a ver el Tesla Model Y Juniper. Es un poco así. Y yo creo que este rediseño le va a dar mucha vida al SUV, que de hecho fue el coche más vendido del mundo. Y que tras cuatro años, cinco años, cuando se lance el rediseño, ya le tocará eso. Un cambio tanto en el exterior como en el interior. Pero no es lo único que se ha filtrado. También se ha filtrado una de las piezas. Yo diría que una de las piezas más importantes del interior del Tesla Model Y Juniper, que es la consola central. Se ve prácticamente igual a la consola central del Tesla Model 3 Highland, pero tiene ligeros cambios, muy pequeños. Pero esta sería la consola central del Tesla Model Y Juniper. Ahí está el área donde se cargan los teléfonos y también el reposabrazos, que se abre para guardar cosas. Y todo esto irá aumentando. A medida que se acerca la fecha del lanzamiento y del rediseño del Tesla Model Y, vamos a ver cada vez más filtraciones. Recordemos que pocos meses después de que vimos esa primera imagen del Tesla Model 3 Highland, alguien logró tomar una foto del coche sin cubrirlo. Y vimos el diseño real del Tesla Model 3 Highland meses antes de su presentación. La foto era tan descarada que muchas personas creían incluso que era falsa. Pero obviamente no lo era y si acercabas un poco y mirabas la foto de cerca, te dabas cuenta que definitivamente era real porque se veía incluso todos los bichos que se habían estampado contra el frontal. No nos sorprendamos que algo así termine sucediendo con el Tesla Model Y Juniper en las próximas semanas o en los próximos meses. Dicho todo esto, ¿cuándo llega? ¿Cuándo se va a lanzar el Tesla Model Y Juniper o Tesla Model Y rediseñado? Todo indica, y esto ya no es un tema de simple especulación, esto ha sido comunicado por el CEO de la compañía, todo indica que este coche se empieza a vender en 2025. ¿Cuándo en 2025? No es claro. Yo creería y yo espero y yo especulo, aquí sí es especulación, que todo esto se presentará o a finales del año o a principios de 2025. Y cuando digo presentar, no digo puesta a la venta. Es posible que esto se presente y se muestre por primera vez a finales del año y digan, muy bien, las entregas son en mes y medio o las entregas empiezan en dos meses. Dependerá mucho de los tiempos de la compañía y sobre todo el coordinar el parón que significa modificar las líneas de producción para empezar a hacer el Juniper. Ya veremos cuándo ocurra. Pero por tiempos de filtración, si recordamos, la primera imagen como esta del Tesla Model 3 Highland se mostró 10 meses antes de la puesta en venta del coche en China y en Europa. Así que si tomamos en cuenta ese periodo de tiempo, pues si se ha filtrado ahora, hace unos días, y tenemos que esperar 10 meses, esto se pondría a la venta en mayo de 2025, yo creo que no va a ser el caso. Pero también creo que es importante ajustar expectativas y no estar pensando que en enero del 2025 ya podemos comprar el coche. Ojalá sea el caso, pero tal vez no lo es. Algunos incluso hablan del segundo trimestre de 2025 de tal forma que durante el final del primer trimestre hacen esa modificación en las líneas de producción. Ya veremos. Recordemos que el primer trimestre de cada año suele ser el trimestre de menos ventas y podrían aprovechar para hacer esos cambios, pero con Tesla nunca se sabe. ¿Y precios? ¿Cuál va a ser el precio del Tesla Model Y rediseñado? Al menos va a ser exactamente el mismo precio antes de que se anuncie el rediseño. No creo que veamos un aumento en precios. No creo que veamos nuevas baterías incorporadas, al menos no al principio, porque nuevas baterías podrían incrementar significativamente el precio del vehículo. No creo que veamos baterías muy avanzadas de BID o CATL. Si vemos nuevas baterías, muy probablemente sean baterías fabricadas por Tesla, las baterías 4680. Tesla está apostando mucho por esas baterías y sigue utilizando las baterías LFP y NMC que utilizan actualmente porque se fabrican a tan gran escala que esas baterías son cada vez más económicas. Tesla en componentes va mucho por ese lado. Va por el lado de economizar lo más posible, de sacarle el mayor provecho a cada componente. Así que yo creo que de momento seguiremos viendo las mismas baterías para poder mantener el precio o incluso bajarlo, lo cual me lleva al siguiente punto. Sigo creyendo que en 2025 cuando se anuncie este rediseño del Model Y, Juniper o como sea que lo llamemos, se anunciará una versión más económica del Tesla Model Y. El Tesla Model Y SE, si hacemos la analogía con el iPhone y Apple. Una versión del Tesla Model Y aún más económica que la versión base, con menos componentes, con una batería más pequeña, más económica, que permita que Tesla pueda venderlo en unos 32 a 35 mil euros. Sí, sé que suena imposible considerando el precio actual del Tesla Model Y a base, pero estaríamos hablando de un vehículo aún más económico. Un vehículo que supuestamente incorporaría alguna de las innovaciones que consiguieron desarrollando el Tesla Model 2 o el Model C, o como lo quieran llamar. Teóricamente, algunas de esas innovaciones las van a incorporar en esta nueva versión del Tesla Model Y y ese será el coche económico al cual se han referido durante los últimos dos trimestres en Tesla, sobre todo desde que anunciaron que no iban a lanzar el Model 2 con la nueva plataforma de nueva generación, sino que se enfocarían en coches más económicos con la plataforma actual. Yo creo que se trata de un Tesla Model Y SE y un Tesla Model 3 SE. Más económicos, mucho más baratos. El mismo día que he grabado este vídeo, Tesla ha anunciado descuentos, al menos aquí en España, descuentos de 3 mil euros en ambos modelos, en las versiones base de estos modelos. Así que Tesla está empezando a trabajar en bajar precios de manera más agresiva de cara al lanzamiento del Model Y el próximo año. Y creo que nos van a sorprender y creo que vamos a ver un Tesla Model Y en 32 a 35 mil. Tal vez 32 no al principio y más hacia los 35 mil al principio, sobre todo cuando se lance, pero a medida que vayan pasando los meses e incluso un año veremos cómo esa aguja se va acercando a los 32 mil euros. No sé si con el Model Y o con el Model 3. Yo creo que con el Model Y, porque en 2023 fue el coche más vendido del mundo, yo creo que Tesla va a hacer mucho, mucho empuje por ese lado. Ya veremos, pero yo creo que por ahí nos vamos a dar una buena sorpresa, al menos en términos de precio. Ya veremos qué batería tiene, qué tanta autonomía puede realmente tener ese coche con una batería más pequeña, pero yo creo que van a lograr meter un motor más económico de fabricar con una batería más pequeña y con un interior un poco más austero para bajar de precio. Eso, unos 5 mil, 6 mil dólares euros. Ya veremos, esa es mi teoría, mucha especulación en lo que acabo de decir, pero creo que es lo que va a pasar y eso creo que se va a anunciar cuando lancen el rediseño del Tesla Model Y o Tesla Model Y Juniper. Pero todo esto podemos extrapolar de esta primera imagen filtrada y eso es muy interesante. Yo creo que por ahí hay mucho interés y yo siempre digo y repito esto, todo esto viene muy bien para la movilidad eléctrica. Si el coche más vendido del mundo es eléctrico, pero además logran hacerlo más barato, muy buenas noticias porque eso significa que más personas se pasarán a la movilidad eléctrica. Y creo que eso es todo. Me encantaría leerlos en los comentarios, me encantaría saber qué piensan con todo esto, me encantaría que hablemos un poco más de los planes de Tesla en esta segunda mitad de 2024 y lo que viene en 2025, sobre todo con el Model Y Juniper y qué opinan del rediseño. No mucho más, muchas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.